ya estamos en vivo y en directo muy buenas noches amigos espero que se encuentren muy bien nuevamente aquí transmitiendo para todos ustedes informándolos con lo mejor que puedo encontrar aquí en la red para tratar de que estemos todos muy bien informados hoy es 20 de enero de 2021 son las 23 horas con 26 minutos ya exactamente y pues les traigo información acerca del caso sin fuegos y lo que comenta el presidente andrés manuel lópez obrador recuerdan que habíamos hecho un vídeo cuando salió el caso salvador sin fuegos que fue exonerado aquí en méxico y que pues todos todos comenzamos a reaccionar respecto a esta resolución respecto a estos resultados de la fiscalía general de la república mexicana con la cual pues no nos gustó que exoneraran al general salvador sin fuegos no nos gustó esta respuesta no nos gustó que de alguna manera viéramos que eeuu y la dea estaban demostrando de alguna manera un seguimiento un expediente una búsqueda hacer de la culpabilidad o la implicación del general hacia pues ciertos casos de corrupción de drogas y otro tipo de sustancias nocivas para la salud pues la verdad todos empezamos a reaccionar no no podemos evitar o en lo personal es difícil evitar pensar que tenemos duda acerca de las autoridades estadounidenses es es difícil pensar que 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 pueden tener alguna falla creo que todos recordamos que el fbi la dea de las investigaciones de la tecnología de punta que tiene eeuu pues casi casi son infalibles no podemos pensar en cierto grado de corrupción o tranzas que pudiera hacer el gobierno de eeuu dado que pues igual no vivimos allá no y aparte no hemos puesto en duda su prestigio dado que pues no hay de alguna manera cierto cierta libertad de expresión por allá que manifieste que manifieste los resultados de las autoridades de allá tanto en leyes como en los congresos o como en el resolver de 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 la policía no las investigaciones y la ciencia que manejen allá no no se ha puesto en duda su 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 honorabilidad pero estuve investigando estuve estuve recordando que había de antecedentes con respecto a la relación de las autoridades de eeuu y de aquí de méxico no puede es difícil hablar de las autoridades allá en eeuu porque no vivimos allá no sabemos cómo resuelvan las cosas por allá que como como tengan su sentir que qué expresión tengan las los ciudadanos de ayer de eeuu con respecto a el actuar de las autoridades están contentos con las investigaciones cómo investigan que los resultados que dan con respecto a sus casos cuando hacen alguna denuncia alguna demanda si se investiga bien a las personas sea capturan asesinos seriales si es como en las películas o como en las series de televisión que hemos visto y pues solamente nos queda de alguna manera reflexionar con lo que ha sucedido aquí en méxico y pues bueno dentro de lo que he tenido conocimiento pues quiero compartirles lo que pude encontrar respecto a lo que es lo que lo que yo sabía no fíjense que no sé si recuerden el caso de polet la niña polet un caso muy muy sonado hace unos años el expresidente enrique peña nieto todavía era gobernador del estado de méxico déjenme actualizo aquí mi chat porque no me mandó mensajes joana guzmán saludos muy bonita noche dice desde la piedad michoacán saludos hasta la piedad michoacán joana guzmán gracias por acompañarnos y ttgn también cómo estás muy bonita noche muy bonita noche a todos ustedes gracias por acompañarme bueno la verdad es que si han habido actuaciones si han habido actuaciones con las autoridades de eeuu y las autoridades mexicanas qué pasó les voy a mostrar el resultado de esta investigación no sé si recuerdan el caso de la niña polet no sé si se enteraron del caso de la niña polet ttgn honesto valiente así es mi presidente te llamamos presidente a lo que se escuche muy lejos digan lo que digan hagan lo que haga nunca te vamos a dejar solo ánimo si la verdad es que el presidente lópez obrador está revelando pues ciertos manejos raros que tuviera la dea o las instituciones de eeuu vamos a escuchar lo que dijo hoy en la conferencia matutina y rápidamente les voy a dar el tema que si es extenso pero este se los voy a dar rápidamente el caso de la niña polet en donde se demuestra o hay una muestra de que el presidente lópez obrador tiene razón las autoridades estadounidenses llegaban aquí a méxico y entraban como juan por su casa y hubieron ciertos manejos turbios vamos a escuchar lo que dijo hoy una pequeña parte de lo que comentaba el presidente lópez obrador además hay un acuerdo de compartir información y no se hace pues se está violando el acuerdo y se nos está tratando como si fuésemos empleados de un gobierno extranjero se nos están inguneando no es saber yo hago lo que quiero en méxico no méxico es un país independiente libre soberano no somos colonia de nadie con todo respeto no somos estado asociado entonces ellos se dieron cuenta de que se había cometido un error y por eso nos mandaron el expediente pero entonces que habría la investigación en contra de la DEA por desistir de cargos pero al mismo tiempo fue el gobierno mexicano el que pidió que desistiera de los cargos no porque no fuera culpable sino por una cuestión bueno ahí ya sale una pregunta ya capciosa y empiezan a querer manejar las cosas de diferente manera pero vamos a vamos a ver creo que posiblemente no sepan del caso de la niña Polet hace unos años sonó mucho el caso de una niña que falleció en su recámara de su casa pero esta niña realmente se reportó desaparecida empezó a salir en medios de comunicación y en investigaciones en la radio y en la televisión por todos lados se hizo tendencia nacional y todavía no estaban las redes sociales tan tan en su mero auge de la niña Polet que había desaparecido los padres se pusieron como locos a buscar y a reportar que su hija había desaparecido y salió por todos lados la niña Polet está desaparecida ayúdenos a buscarla todos nos enteramos de la niña Polet de menos de 10 años creo no creo que tenía entre 4 y 6 años ahorita lo vemos pero de repente resulta que entre que la estaban buscando por todos lados cuando la encontraron resulta que no nadie la había secuestrado ni se había ido ni nada la niña estaba acostada a un lado de su cama y pues ahí había fallecido pero estuvo involucrado el FBI en el Estado de México Enrique Peña Nieto era gobernador y vamos a desarrollar todo este tema pero pues hay muchas dudas les voy a mostrar todo lo que yo encontré ahorita que es más de lo que yo me enteré en aquel entonces porque solamente en la televisión y en medios de comunicación tradicionales pues nos enteramos de las principales cosas Nancy Isela saludos saludos Nancy Isela bienvenida muchas gracias por acompañarnos vámonos rápidamente buscando aquí chequense el dato porque esto es muy interesante esto es muy interesante buscando caso Polet Estado de México en Google me apareció pues todo vamos a aplicarle aquí en todo vámonos rápidamente porque voy a tener que leer mucho vámonos rápidamente caso Polet Estado de México y nos busca nos da pues precisamente Death of Polet Guevara Wikipedia ¿no? muerte de Paulet Guevara fará Wikipedia la enciclopedia libre caso Polet 5 claves de la desaparición ¿qué fue de los involucrados del caso Polet a 10 años? esto fue en el 2000 a ver déjenme ver 20 de julio de 2005 por aquellos años por aquellos años Paulet Guevara caso completo de la niña hallada muerta en junio 13 de 2020 todavía se está informando de eso porque parece que hay una serie por ahí en Netflix pero eso nada que ver vamos a ir rápidamente con este caso esto es lo que encontré hasta el momento vamos a leer lo que yo encontré hasta el momento y van a ver como no se menciona nada acerca del FBI ni siquiera en Wikipedia cosa que se me hizo raro porque yo dije yo me acuerdo que sí participó el FBI pero bueno vámonos rápidamente abriendo los primeros enlaces por eso estaban en morado esos enlaces porque ya los abrí y aquí vamos con las imágenes de este caso ah Wikipedia cumple 20 años por cierto bueno vámonos rápidamente se los voy a leer así es que pónganse cómodos que vamos a escuchar muchas cosas Mario Noticias ¿cómo estás hermano? Laura López bienvenida y Lili Tellez es ahí que cayó porque ella supo lo que pasó y se vendió porque le dieron su noticiero ah sí Lili Tellez participó y entrevistó a la mamá ahorita lo vamos a ver yo no la conocía yo no había visto eso pero ahorita ahorita me acabo de enterar de eso así es viva Miki Noticias gracias Mario Noticias un abrazote qué buena onda TTGN el caso de la niña Paulette fue todo el caso una verdadera vergüenza y corrupción pobre niña y un verdadero montaje sin resolver y sobre todo un caso sin resolver eso vámonos rápidamente muerte de Paulette Guevara Farah de Wikipedia Paulette Guevara Farah Wixilucan Estado de México 20 de julio de 2005 22 de marzo de 2010 fue una niña mexicana de cuatro años con discapacidad deficiencia motriz y trastorno de lenguaje Paulette atrajo la atención de los medios cuando el 22 de marzo de 2010 presuntamente desapareciese de su casa el 22 de marzo 22 de marzo de 2010 presuntamente desapareciese de su casa más tarde fue hallada muerta el 31 de marzo 22 de marzo al 31 de marzo estamos hablando de nueve días de lapso de 2010 dentro de su habitación en su propia casa ubicada en Whiskylucan Estado de México tras su desaparición su familia comenzó a una campaña a través de medios anuncios y redes sociales para encontrarla el cuerpo de Paulette apareció en su propia habitación envuelta en sábanas entre el colchón de su cama y los pies de la misma ahorita le muestro las fotos el mismo lugar donde su madre había ofrecido entrevistas expertos de diversas agencias habían visitado e incluso perros entrenados para encontrar el paradero de la niña pero nadie se percató de la existencia del cadáver localizado hasta el 31 de marzo debido al olor de putrefacción su muerte fue declarada como accidente y se concluyó que había muerto durante la noche después de que se volteara sobre la cama y terminara en los pies de la misma y murió por asfixia la forma en que murió fue descrita como asfixia mecánica por obstrucción de las cavidades nasales y compresión tórax abdominal su cuerpo fue enterrado en el panteón francés de la ciudad de méxico en 2010 antes de que sus restos fueran exhumados e incinerados el 3 de mayo de 2017 cronología desaparición de Paulette la noche del domingo 21 de marzo el 2010 Paulette llegó de valle de bravo a su casa ubicada en whisky lucan acompañada por su hermana y su padre mauricio guevara la madre de las niñas liseth farra esperaba su llegada para meterlas y prepararlas para dormir así lo hizo y fue el último día que vio a la pequeña Paulette a la mañana siguiente erika una de las dos nanas de Paulette fue a despertarla para llevarla a la escuela y notó su desaparición notificó a los liseth farra a su mamá y comenzó la búsqueda en el edificio ubicado en la calle hacienda del ciervo mauricio guevara notificó que es el papá notificó a su hermana de la desaparición de su hija quien informó a las autoridades de whisky lucan más tarde el alcalde le notificó al fiscal general del estado de méxico bueno Paulette no apareció su familia había buscado en todo el departamento y el edificio no hubo señales de robo secuestro las chapas estaban intactas así como las ventanas y todos los accesos a la casa el complejo de viviendas tenía vigilancia pero nadie vio nada no podía salir dijeron porque tenía una discapacidad motora y de lenguaje o sea la mamá acostó a las niñas en la noche y a la mañana siguiente se despertaron y ya no las encontraron en el cuarto en su casa ¿sale? nomás fue cosa de una noche bueno búsqueda y declaraciones falsas en su desaparición por la tarde el procurador general del estado de méxico difundió un póster con la foto de polette y algunos datos que daban cuenta de su edad apariencia y deficiencias físicas la tía de polette a la arlet farra envió correos y subió la foto de la niña a las redes sociales donde las noticias se difundieron con gran velocidad y los cibernautas desencadenaron una búsqueda masiva por la noche lisette farra llamó al presurto secuestrador pidió que le devolvieran a su hija que la dejaran en un centro comercial o en un lugar abarrotado y aseguró en televisión que no habría represalias en el video lisette no lloró pero parecía nerviosa después de la notificación distribuyó folletos con la cara de polette ordenó poner una imagen en espectaculares anuncios en televisión y transporte público hasta ahorita no sabemos el trabajo de la señora ni la capacidad económica tampoco el trabajo del papá ni la capacidad económica las influencias que tuvieron ahorita ya sabemos que todo eso cuesta mucho dinero y las personas que hemos visto que han luchado por conseguir información de sus hijos van al zócalo se plantan hacen una manifestación con unas superlonas o bueno a lo mejor con una gran lona o a lo mejor hasta con unas cartulinas porque no se tiene dinero para eso pero luchan aquí esto solamente fue en espectaculares redes sociales radio y televisión bueno se hizo todo un escándalo ok y transporte público no me imagino que se tiene que hacer para poner publicidad en transporte público en ese tipo de cosas bueno mauricio guevara también apareció en los medios pidiendo que le devolvieran a su hija recordó que había salido a trabajar la mañana del lunes 22 de marzo cuando aparentemente polet había desaparecido el 29 de marzo el procurador general del estado de méxico anunció que mauricio guevara y lisset faraos padre y madre padres de polet así como las hermanas erica y marta casimiro niñeras de polet estarían enraizadas en falsedades e inconsistencias en las declaraciones ok cada uno de ellos en un momento dado ha falseado su declaración lo cual ha dificultado conocer la verdad de los hechos y esclarecer una línea de investigación firme dijo el entonces abogado alberto vas vas alberto vas vas acuérdense el abogado alberto vas vas bueno el 30 de marzo los padres de polet pasaron unas horas en la procuraduría mexiquense en el estado de méxico y luego fueron trasladados a un hotel donde cumplirían su arraigo ese mismo día los expertos de la unidad colocaron mantas en el hogar para llevar a cabo la reconstrucción de los eventos con la presencia de los padres eso salió en la televisión y estaban ahí todos tratando de esclarecer los hechos y se veía en la televisión no estamos buscando a la niña polet y azteca y televisa y todos descubrimiento del cuerpo y autopsia el 31 de marzo alrededor de las 2 am el cuerpo de polet fue encontrado sin vida en su propia habitación donde anteriormente los expertos habían ido con perros entrenados y donde la madre de la niña había dado entrevistas polet había muerto de un accidente por asfixia mecánica debido a la obstrucción de las cavidades nasales y con presión tórax abdominal dijo alberto vas vas el abogado se acuerdan una autopsia reveló que polet dormía en con una tela ortopédica sobre su boca que se le colocaba cada noche para evitar que durmiera con la boca abierta su cuerpo no fue manipulado después de su muerte ingirió alimentos al menos 5 horas antes de su muerte con respecto al aspecto exterior es que el cadáver presentaba dos segmentos de tela adhesiva rectangulares en posición vertical sobre ambas mejillas además de señas de un golpe en el codo y rodilla izquierdos las conclusiones también revelaron que el cuerpo de la niña desaparecida el 22 de marzo y que fue encontrado el 30 de marzo por la noche no había signos de violencia física o sexual la misma necropsia estableció que su muerte se registró entre 5 y 9 días antes de que fuera realizado el análisis del cual se informó el 31 de marzo aunque fallaron en revelar la fecha y la hora exacta de su muerte los investigadores tampoco encontraron rastros con drogas o sustancias tóxicas en el cuerpo que pudieran haber afectado su conciencia la conclusión fue que Paulette por sus propios medios se movió de la cama y accidentalmente cayó de cabeza en un espacio al pie de su cama donde murió asfixiada y donde permaneció durante 9 días sin ser notada por las muchas personas que revisaron la estancia eventos tras su descubrimiento y restos el 3 de abril la madre de Paulette Lisette Farah inició un juicio de amparo contra el arraigo al afirmar que ella no había intervenido en los eventos que causaron la muerte de su hija especialistas indicaron que la mujer sufría de trastornos de personalidad durante procedimiento la señora Farah se convirtió en sujeto de acusación formal el 4 de abril un juez concedió libertad a los padres y niñeras de Paulette Mauricio Guevara salió del hotel donde estaba arraigado a las 10.20 Lisette Farah principal sospechosa a las 11 horas y las niñeras Erika y Marta Casimiro a la hora del mediodía ninguno pudo salir del país porque las investigaciones continuaron el 5 de abril en entrevistas separadas Mauricio Guevara y Lisette Farah o sea los padres entraron a una guerra de acusaciones verbales mientras que Lisette afirmó que su marido la culpaba por la muerte de Paulette y dijo que la muerte no podía haber sido solo accidente solo un accidente y que no podía poner las manos al fuego por su esposa el 6 de abril el cuerpo de Paulette fue sepultado en el panteón francés en Ciudad de México la procesión fúnebre fue encabezada por la madre de la niña la familia Guevara no asistió al entierro debido a un acuerdo el 7 de abril la familia Guevara le negó a Lisette Farah ver a su otra hija Lisette de 7 años quien se había quedado con la familia de su padre desde el domingo 4 de abril el 10 de mayo el procurador general del distrito federal quien también colaboró en el caso a pedido de su compa contraparte en el estado de México otorgó la custodia de la hermana de Paulette a su madre Lisette Farah quien había interpuesto una denuncia contra su esposo exigiendo la custodia de la niña el 26 de marzo aunque Alberto Vás Vás que es el abogado había defendido la investigación y conclusiones del caso renunció a su cargo como titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México él era el abogado y era titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México diciendo que una procuraduría necesita confianza para actuar con eficacia y la dependencia a su cargo la había perdido por los cuestionamientos de su actuación en las pesquisas de la muerte de Paulette Guevara Farah siete años después el 3 de mayo de 2017 siete años después el cuerpo de Paulette fue exhumado de su tumba y cremado ya que las autoridades consideraron que sus restos ya no eran objetos de evidencia para la investigación del caso TTGN gracias TTGN por tu apoyo muchas gracias TTGN saludos Miki te imaginas cuantas muertes sin resolver y todavía quieren que nosotros sigamos votando por esos mezquinos prean nunca más volveremos al paso y votaremos por esos zánganos eso gracias por tu apoyo TTGN Silvia Peña saludos yo pienso que fue la madre la responsable es que ahorita vamos a ver Silvia Peña saludos a todos los que están aquí en el chat muchas gracias ole González muy buenas noches TTGN la madre la asesinó y está libre el caso fue un montaje voy a crear que estuvo Díaz enterrada en su colchón que coraje me dio este caso porque era una niña inocente así es HG saludos amigo y ahora porque esta noche es que tengo otros proyectos amigos tengo otros proyectos y este y necesito informar informarles de muchas otras cosas porque este tenemos que activarnos y ayudar al presidente López Obrador y ser más activos entonces este con respecto a esta información y a muchas otras que voy a ir dándoles espero espero poner mi granito de arena para ayudar al presidente López Obrador y no tanto para ayudarlo sino para ayudarnos a todos nosotros porque ya 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 van dos años ya ya este ya ya vamos más para arriba creo que el presidente López Obrador tiene mucho apoyo tenemos que apoyarlo pero ya de otra manera un poquito más proactiva un poquito más proactiva vienen las vacunas y también la sociedad como sociedad tenemos que este luchar luchar más luchar más porque no sé no sé ustedes yo en lo personal siento que este virus también nos ha nos ha o por lo menos me ha hecho sentir o sea no me ha dado pero pero la circunstancia del coronavirus y la pandemia a nivel global la gente todo el ánimo de la gente y de la sociedad me ha hecho sentir un poquito preso y este creo que podemos luchar de otra manera entonces por eso ahorita estoy dándoles esta información que va a ser de alguna manera cierto pie para muchas otras cosas por eso les estoy dando esta información si ustedes se fijan no es algo espectacular no es algo así como un gran no sé un gran este eh algo apantallador o algo asombroso pero si es algo fundamental que tenemos que tomar en cuenta porque el presidente López Obrador este creo que van a querer agarrar muchas estrategias y muchas tácticas con respecto a este caso de el general Cienfuegos la DEA Estados Unidos y el presidente López Obrador necesita armas conceptos de Estados Unidos y de la metodología de las autoridades de allá con respecto a México su involucra cómo se involucran con las autoridades de aquí y estaría perfecto yo porque no ya les voy a revelar a ustedes varias cosas porque de aquí en lo que entro a la conferencia matutina la verdad está para llorar no 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 me responden no me dicen nada y está cañón entonces este pues ya 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 que entonces ya mejor lo lo publico aquí en mis proyectos en redes y pues ya si alguien se lo pudiera hacer ya ver este llegar al presidente y plantear varias cosas que planteemos varias cosas como sociedad perfecto si no pues ya ya por lo menos quedarán en la vista de todos ustedes que puedan ver todos estos videos pero bueno ya me extendí mucho ya me extendí mucho y este vamos vamos a vamos a darle pero por eso muchas gracias muchas gracias amigos este Silvia Peña todos con AMLO Julia RB tenemos que apoyar más activamente al presidente AMLO porque la jauría de la oposición está desquiciada y viene fuerte viene fuerte con el caso Cionfuegos tenemos que demostrar cómo las autoridades está bien que le preguntaran al presidente López Obrador en la conferencia matutina si nos puede revelar cuántos casos en los que las autoridades estadounidenses se han involucrado en México han sido leales y verídicos veraces este es uno estaría bien que le preguntemos al presidente López Obrador si pudiera darnos algún resultado de estas investigaciones y si pudiera haber algo de transparencia que nos fueran revelados los antecedentes de esto así como en el caso de Ayotzinapa que también se revelara esto si no es con respecto a lo mejor la verdad de este caso a lo mejor la verdad de la actuación de las autoridades del FBI porque estuvo aquí involucrado si se fijan aquí en toda esta relatoría no ha venido el FBI a salir al tema no lo encontré por ningún lado lo tuve que buscar ya directamente pero este vamos a seguir leyendo porque vamos para largo este bueno viene controversias declaraciones de las nanas de Paulette Erika y Marta Casimiro eran las nanas que trabajaban con la familia para cuidar a Paulette ellas aseguraron que el cuerpo de la niña no estuvo en su habitación desde el día que desapareció ambas mujeres dijeron que Paulette nunca se cayó de la cama y que era imposible que su cadáver haya estado debajo del colchón desde el 22 de marzo cuando sus padres la reportaron desaparecida grabación entre la madre de Paulette y su hermana mayor durante la investigación del caso una grabación publicada entre Lisette Farah y su hija mayor de 7 años mostraba como Farah le recomendaba no decir nada sobre la desaparición de Paulette con las siguientes palabras Lisette que es la hermana de Paulette Lisette Lisette le pregunta ¿por qué mamá? y le contesta porque si no nos van a echar la culpa de que nos la robamos o de que tú la sacaste para que se la robaran Farah negó esto diciendo que la grabación había sido editada para que sonara como si ella estuviese diciéndole a su hija que ocultara cualquier información sin embargo más tarde aceptó que esas fueron las palabras que le dijo a su hija argumentando que si había dicho eso pero no en el contexto en el que había sido mostrado pijama de Paulette en 2010 se publicó un video titulado el extraño caso de la pijama de Paulette en youtube el video mostraba fotografías de su cuerpo tomadas por expertos vestido en una pijama además de una entrevista con la madre de la niña hecha por el programa hechos de fuerza informativa azteca donde la misma pijama aparece sobre la cama de Paulette sin embargo una de sus nanas confirmó que la pijama en la que aparecía Paulette de las fotos difundidas de su cuerpo era la misma con la que ella le había vestido el 21 de marzo en la noche bueno eso es lo que nos dice wikipedia vámonos rápidamente con otro enlace que es BBC TTGN bravo miki tienes toda la razón algo nos necesita tienen todo en su contra prean ine televisoras twitter periodistas periódicos nuestro presidente nos necesita considero que ya nos ha dado mucha información o por lo menos la suficiente como para empezarnos a mover está bien que siempre nos dé las conferencias pero no podemos estar todo el tiempo sentados viendo a ver informándonos todo lo que nos dice creo que ya bueno por lo menos ya estoy consciente yo de que ya tengo la práctica de estarlo escuchando y de estar viendo las conferencias y de estarme informando pero ya ya tengo las herramientas como para poder llevar a cabo muchas otras cosas creo que ya van dos años tenemos cuatro vamos a echarle dos años de que nos de que nos dio bien toda la sabiduría otros dos años de práctica y otros dos años de que nos resulten las cosas que quisimos llevar en práctica las fallas que tengan y lo que podamos llevar a cabo porque el presidente López Obrador se va a ir y México tiene que agarrar todas las armas con respecto a esto el ataque el ataque viene muy duro y más en este año en estas elecciones este está fuerte está fuerte y como mexicanos tampoco podemos quedarnos todo el tiempo nomás estar escuchando y escuchando y escuchando podemos aparecer los periodistas de ahí de la conferencia que nomás escuchan al presidente y están hartos de estar ahí pero los obligan a estar ahí entonces tenemos que ya nos dio muchas herramientas el presidente tenemos que activarnos los que estén en el campo pues a moverse a compartir información a difundirla a trabajar por sus comunidades a tomar lo que nos pertenece como ciudadanos ya no ya no estar oprimidos diciendo es que hay corrupción y no me dejan llegar allá es que hay malos tratos y cuando uno denuncia cuando uno hace o cuando uno quiere trabajar no nos dejan porque solamente los favoritismos solamente los que están queriendo un puesto o solamente sus cuates o solamente no 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 podemos ya dejar eso tenemos que ponernos activos ponernos activos y ayudar a los que están trabajando pues a echarle ganas y a los que están queriendo acaparar todo y haciendo actos de corrupción y tranzas pues a decirles orale carnal este o trabajas o trabajo por ti porque México no se va a mover con tus corruptelas ¿no? bueno es mi idea este oye Miki Twitter de México es una panista de Calderón ahora ya sabemos por qué tantas granjas de voz del pream lo único que tenemos nosotros son ustedes YouTube gracias pues sí bueno eso ya lo sabíamos es este eso ya lo ya lo sabíamos ya Twitter pues ya se veía que era de otro lado Silvia Peña esta señora se veía muy mal no me daba confianza hay que estar alertas con el nuevo gobierno del norte Julia RB Miki lo de cientos de fuegos fue una papa caliente que aventó la DEA para dejar en mal al México ellos quedar bien seguro había militares y de USA involucrados sí ahorita vamos a ver hasta dónde llegó el FBI Silvia Peña esta pandemia nos cambió a todos Julia RB tenemos que apoyar más activamente al presidente AMLO porque la juría de oposición está desquiciada y viene fuerte sí 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 ok ya habíamos visto ese bueno TTGN oye Miki en México ya son las 12 pero no hay muchas personas en tu chat aquí están en Estados Unidos son las 10 pm ok este pues yo creo a lo mejor como no le puse algo impactante a la imagen o el título pues muchos van a decir eso ya me lo sé yo creo bueno vamos a ver con este tema caso Polet 5 claves de la desaparición de la niña mexicana hallada muerta en 2010 y cuya historia revive Netflix viene la serie quién sabe que diga la serie pero están reviviendo este asunto 17 de junio de 2020 miren aquí está la lona que se mostró ayúdame a regresar a mi casa o sea todavía se hizo lona todavía se hizo muchas cosas y supuestamente la niña estaba en al lado de su cama y ahí se hacían entrevistas comentarios y todo me llamo Polet tengo 4 años tengo discapacidad motriz y de lenguaje presento cicatriz en la espalda del lado izquierdo no puedo valerme por mí misma necesito a mis papás y viene el teléfono sin costo sale y les voy a mostrar las fotos aquí viene pues ya lo que investigué en Google ¿no? los enlaces que me arrojan en morado pero vamos a quedarnos con las imágenes vamos a quedarnos con las imágenes estas son las famosas imágenes del caso Polet Peña Nieto y otros funcionarios todos 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 los papás y este y los involucrados las fotos de la recámara aquí están desgraciadamente pues como los medios tradicionales solamente hacían lo que se les decía y se les pagaba ya lo sabemos pues se muestran dos, tres fotos y ya no se ve más los medios de comunicación no informaron miren aquí estaba esto aquí estaba el otro aquí estaba aquí aquí estaba allá no, no se informó realmente nada nada más se muestran dos, tres fotos y ya pero no se ve no se supo bien la ubicación del cuarto de la niña la cama como, cuando ni nada aquí está aquí está Lili Tellez aquí está Lili Tellez en la media pantalla Lili Tellez entrevistando a la mamá ahí está Lili Tellez ¿más de amor? ¿dónde está? ok ok me dice mi esposa que hay un video si hay un video hay unas cuantas más imágenes pero este no como lo quisiéramos obviamente no como quisiéramos informarnos bien de qué se trata solamente lo que muy posiblemente se fabrica pero bueno a ver ahorita si me lo pueden buscar mi esposa y este lo encontramos bueno dice la desaparición de la niña Polet Guevara Farah derivó de un escándalo para las autoridades en el Estado de México nueve días después de desaparecer una niña es encontrada sin vida el cuerpo de la pequeña de cuatro años estuvo todo el tiempo en su propia habitación a un costado de la misma cama en la que fue llevada a dormir por última vez en el transcurso de esos nueve días perros entrenados de la policía no detectaron su presencia en la habitación tampoco su madre ni los periodistas que realizaron entrevistas televisivas ahí mismo o sea Lili Tellez Amber Hegerman la niña de nueve años cuyo ah no ese es otro enlace no la encontraron a una amiga no la encontraron una amiga de la familia que durmió tres noches en la misma cama ni las empleadas domésticas que tendieron la cama e hicieron el aseo de la habitación la trama de la miniserie de Netflix historias de un crimen la búsqueda parece irreal pero es lo que México vivió hace diez años con la muerte de la niña Polet Guevara vamos a ver Netflix hasta donde miente ahora pero bueno eso es otra cosa vamos a ver este enlace este enlace de otro de otra página que dice así Animal MX que fue de los involucrados en el caso Polet a diez años de su desaparición la nueva serie de Netflix historia de un crimen la búsqueda volvió a poner en el centro de atención el caso de Polet la niña de cuatro años que desapareció en 2010 y luego fue encontrada muerta en su propia casa este crimen ocurrió en la vida real en México nueve días antes de que sus padres denunciaron su desaparición el cuerpo sin vida de Polet apareció entre el colchón y la cabecera de su cama la Procuraduría General de Justicia del Estado de México encabezada por aquel entonces Alberto Bas Bas determinó que había sido muerta accidental y el caso se cerró en esta nota te contamos quiénes son los actores que interpretan a los personajes ahora te contaremos qué fue de los involucrados en el caso Polet a diez años de su muerte antes cabe señalar que los personajes bueno eso ya es otra cosa bueno aquí ya estamos hablando de la serie dice que fue de Lisette Farah tal como la serie lo muestra Lisette Farah no esto ya es el comercial de la serie bueno Polet de Milenio Polet la niña que desapareció y fue hallada muerta en su cama Polet fue encontrada a los pies de su cama luego de nueve días de haber sido reportada como desaparecida las autoridades mexiquenses declararon que la muerte de la menor fue un accidente 13 de junio de 2020 Polet Polet Guevara tenía cuatro años cuando desapareció de su habitación luego de que su madre la arropara para dormir no había cerraduras forzadas ni indicios de que fuera secuestrada la desaparición llamó la atención de todo el país nueve días después fue hallada muerta en la piecera de su cama a continuación te contamos qué fue lo que pasó con el caso Polet en donde se vieron implicados los padres y las niñeras a quienes luego un juez liberó a pesar de las declaraciones contradictorias que había dado tras la desaparición de la menor fíjense como hasta ahorita no se menciona el FBI el 21 de marzo Polet Guevara y su hermana Lisette Guevara y su padre Mauricio Guevara regresaron de un viaje del Valle de Bravo viajaron en el viajaron bajaron del automóvil y entraron a la residencia donde vivían en Whiskey Lucan Estado de México minutos después la niñera la acostó en su cama y su madre Lisette Farah la arropó llegué para acá la nana que nos ayuda por cuestiones de que Polet no puede hacer muchas cosas sola ya la estaba poniendo la pijama llegué yo la terminé de vestir la arropamos la nana y yo le di las buenas noches y se durmió contó a Milenio Televisión Lisette Farah al día siguiente Erika Casimiro la nana de la menor acudió a la habitación para despertar a Polet para que fuera a clases la niña no estaba había desaparecido lo primero que pensaron es que podría haber estado en la casa o dentro de la zona condominal donde vivían la búsqueda comenzó y ahí está el cuarto a las 8 de la mañana llega la nana y me dice oiga señora la niña no está en su cuarto empecé a gritarle la busqué saqué metí me puse a buscarla debajo de la cama todos los cuartos pero no aparecía la niña narró no había cerraduras ni accesos forzados la menor tuvo que haber sido llevada por alguien que se encontraba adentro de la casa pues tampoco había señales de violencia la búsqueda de Polet la búsqueda se extendió se extendió a los alrededores del fraccionamiento ubicado en la hacienda del ciervo 11 de Whiskey Lucan Estado de México donde vivía la menor de un departamento junto a sus padres su hermana sus dos nanas que la cuidaban pasamos a la alberca estaban quitando la lona cuando yo salí bueno gracias a dios no estaba ahí dentro pero nadie había visto nada vecinos no habían visto nada pues tomamos la decisión de llamar a las autoridades contó con la ayuda de binomios caninos peritos y policías de investigación iniciaron las indagatorias por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México encabezada por el abogado Alberto Vaz Vaz así como por el subprocurador Alfredo Castillo el subprocurador Alfredo Castillo medios de comunicación redes sociales espectaculares en todos los lugares estaba la cara de Polet una niña de cuatro años que había nacido prematuramente que tenía una discapacidad motriz y no aparecía de acuerdo con Martín Moreno en su libro Polet lo que no se dijo las declaraciones de los padres de la niña de cuatro años eran contradictorias Mauricio Guevara decía que él sabía dónde estaba su hija pero que necesitaba ayuda judicial mientras que Lisset también conocía el paradero de la menor pero decía que la culpa era de su esposo en el expediente publicado en el libro de Martín Moreno en las declaraciones de los policías ministeriales a cargo del caso indicaron que durante las conversaciones Mauricio Guevara era este manifiesta de manera desesperada que él sabe dónde se encuentra la menor y que para decirnos dónde se encontraba solicitaba que le dieran garantías ya que temía haberse involucrado con un problema que raro este señor es Alberto Vaz Vaz entonces procurador del Estado de México Las palabras de Lisset fueron casi las mismas ya que de acuerdo con la declaración de los ministeriales la madre sabía dónde se encontraba su hija así como los responsables de la desaparición entre ellos culpaba a su marido las investigaciones empezaban a tomar interés nacional ya que la difusión de la desaparición de Polet rondaba por todos los medios de comunicación en las redes sociales y hasta en espectaculares en la carretera ok gracias mi amor ahorita lo vemos Polet Guevara aquí está la imagen de Polet Polet Guevara desapareció el 21 de marzo de 2010 de su vivienda en Interlomas municipio de Huizquilucan y fue encontrada sin vida 10 días después el 27 de marzo las investigaciones la investigación se extiende hasta la Ciudad de México ya que el entonces procurador Miguel Ángel Mancera confirmó la coordinación con las autoridades mexiquenses al día siguiente Alberto Vaz Vaz descarta el secuestro de Polet que la traigo espérenme espérenme acá está a ver déjenme ver que ya se me actualizó esto espérenme tantito por favor que esta cosa se me está queriendo actualizar ok el arraigo y las contradicciones luego de las declaraciones de Mauricio Guevara y Lizeth Fara así como las de las dos niñeras que cuidaban a los hijos del matrimonio las sospechas comenzaban a recaer en algún miembro de la familia o que hubieran tenido algún vínculo con la menor el día que desapareció el 29 de marzo la Procuraduría General de Justicia del Estado de México anunció el arraigo de Mauricio Guevara y Lizeth Fara así como de las niñeras por la contradicción de sus declaraciones Alberto Vaz Vaz señaló a la madre como la sospechosa de la desaparición de Polet al día siguiente los padres de Polet son trasladados a un hotel para cumplir su arraigo domiciliario de 30 días hasta que el caso pudiera resolverse y aquí se ve una entrevista por Youtube hay Ana Paulette en los pies de su cama Lex Marcy ¿cómo estás? TTGN ok como dicen en el rancho menos burros más solotes el chat es nuestro gracias amigos saludos ok gracias TTGN Lex Marcy un abrazote Juan Ramírez like muchas gracias José Alfredo Jiménez un abrazote dice busca otra información te recomiendo saludos es de milenio este no eran los eran los únicos que cubrían esto Pama muy buenas noches ¿cómo estás? GG Rodríguez y mi esposa anda por acá esto fue montaje si todo esto fue todo esto fue pues nada una rareza pero vuelvo a lo mismo aquí participó el FBI y fíjense como no ha salido hasta ahorita el FBI ahorita vamos para allá luego del hallazgo del cuerpo de la menor la padre Polet inicia los trámites para salir del arraigo en el que se encontraba por lo que el 3 de abril inició un procedimiento de amparo al día siguiente un juez le concede a los padres y a las niñeras la libertad para alberto para alberto vas vas la madre era la principal sospechosa de la muerte de Polet ya que tenía los elementos suficientes para tener el carácter de indicada pues una noche antes de la muerte de la menor la madre le dio su medicamento a Polet cosa que regularmente no hacía sin embargo la niñera no supo qué fármaco le administró por otro lado la madre no fue a valle de bravo con sus hijas ya que había viajado con su amiga Amanda de la Rosa y su instructor de gimnasio a los cabos de acuerdo con los resultados de la necropsia la menor falleció por las alteraciones viscerales y tisulares producidas por asfixia mecánica por sofocación en su modalidad de obstrucción de orificios de respiración y compresión torácica y bueno aquí está la entrevista los pleitos entre padres bueno ya los ya los ya los leímos ya los habíamos visto los pleitos y que se echan la bolita uno con otro pero si se fijan no se menciona al FBI yo me acuerdo que participó el FBI bueno ya busqué directamente al FBI si buscan FBI Polet aparece en expansión de 2010 el parece que el 9 de abril de 2010 abril 9 de 2010 así es peritos caso Polet y bueno ya abrí este enlace abrí este otro y abrí este otro abrí como 4 enlaces y aquí vienen estos tenemos este enlace que dice así así fue como se involucró el FBI en el caso de Polet que hace el FBI en el Estado de México nada más quiero que me expliquen bueno así fue como se involucró el FBI en el caso de Polet dos oficiales del FBI se presentaron en el departamento de Interlomas donde se encontró el cuerpo de Polet en 2010 en 2010 cuando la Procuraduría General de Justicia del Estado de México investigaba el mediático caso de la desaparición de Polet que fue la Oficina Federal de Investigaciones FBI de Estados Unidos se involucró en la indagatoria la pequeña de 4 años de edad o sea estuvo la Procuraduría del Estado de México estuvo las autoridades también del Distrito Federal de la Ciudad de México y vino también el FBI ahora sí que todos así como que a ver a ver qué pasó con el caso Polet la pequeña de 4 años desde la desaparición en marzo de 2010 después de llegar a su hogar en Whiskey Lucan en el Estado de México desde un viaje a Valle de Bravo con su padre y su hermana la noticia de la desaparición se propagó rápidamente mientras la Procuraduría General de Justicia Estatal desplegaba una intensa búsqueda finalmente el cuerpo de Polet fue encontrado en su propia recámara no obstante las dudas sobre la causa de la muerte mantuvieron la indagatoria abierta durante varios meses a más de un mes de que el cadáver fuera encontrado el FBI se involucró en la investigación que se realizaba en el departamento de Interlomas en el municipio de Whiskey Lucan después de un mes de que la niña fue encontrada y todo dos oficiales de la agencia se presentaron en el departamento según informó el Universal en 2010 su labor fue analizar la habitación donde se halló el cuerpo de Polet después de que las autoridades mexiquenses la revisaron por varios días sin avances sin embargo el diputado el diputado Víctor Manuel Bautista del PRD dijo que el apoyo del FBI en el caso era anticonstitucional porque no se solicitó la autorización del Congreso y violaba la soberanía nacional por implicar la intervención de una dependencia extranjera en un asunto del fuero común entonces aquí estamos viendo otro caso de involucramiento de autoridades estadounidenses sin que las invite el Estado mexicano participaron en una indagatoria y en un caso que fue todo un fraude no hubo nada claro los mismos padres manejaron ciertas situaciones y el mismo procurador de justicia que después terminó renunciando vamos a ver por qué después de que concluyó la investigación en el inmueble no se especificaron los resultados de la colaboración con la agencia estadounidense aunque las indagatorias se enfocaban en los padres de Paulette Mauricio Guevara y Lisette Farah al final de las autoridades determinaron que murió por asfixia mecánica accidental y eso es todo aquí hasta el momento BBC dice también México renuncia fiscal por el caso de la niña Paulette por qué renuncia fiscal qué pasó 25 de mayo de 2010 desaparecida la niña Paulette aquí en un espectacular el fiscal reconoció que hubo errores en la investigación que concluyó que la muerte de la niña fue un accidente ahora sí ahora sí parece que el caso de la muerte de la pequeña Paulette que durante semanas mantuvo a todo México en vilo podría haber llegado a su fin con la renuncia del titular de la Procuraduría Fiscal General de Justicia del Estado de México Alberto Vas Vas Sacal el pasado viernes Vas Vas anunció la esperada conclusión de la investigación de la Fiscalía Paulette Guevara Farah que estuvo desaparecida durante nueve días y cuyo cuerpo sin vida fue encontrado debajo de su propia cama murió por accidente la niña de cuatro años de edad tenía discapacidad motriz y de lenguaje los investigadores concluyeron que la pequeña se desplazó hacia un extremo de la cama donde había un hueco en el que quedó atrapada y donde eventualmente falleció según el fiscal el fiscal Paulette había muerto el mismo día en que se reportó su desaparición el 22 de marzo desde ese anuncio Vas Vas estuvo sometido a fuertes presiones desde sectores políticos y sociales que cuestionaban su actuación en este caso que conmocionó al país y fue cerrado sin culpables tras semanas de investigación esas presiones culminaron este martes con la renuncia de Vas Vas para que una procuraduría pueda realizar sus funciones con eficacia es indispensable que cuente con la confianza la credibilidad y el respaldo de la gente a la que sirve cuando esto se pierde resulta imposible cumplir la responsabilidad declaró Vas Vas en una conferencia de prensa el fiscal defendió la investigación de la procuraduría y sus conclusiones sobre la muerte de la menor a pesar de que la semana anterior había reconocido que hubo errores como no haber revisado correctamente la habitación de la niña realismo casi mágico durante nueve días se movilizó para encontrar a Paulette que varafara pocas veces había ocurrido una búsqueda de esta naturaleza la foto de la pequeña se difundió por las redes sociales de internet y apareció con frecuencia en programas de televisión en investigación participaron incluso elementos del buro federal de investigaciones FBI de Estados Unidos las autoridades dijeron que no había indicios de que alguien ajeno al entorno familiar la hubiera sacado de su casa en un lujoso condominio al norte de la ciudad de México el fiscal Alberto Bas Bas dijo que la niña había sido asesinada y ordenó la detención preventiva de los padres de las dos cuidadoras de Paulette y de las dos cuidadoras de Paulette la madre de la niña Lizette fue la principal sospechosa de la muerte de su propia hija por eso cuando se descubrió el cuerpo de Paulette en el mismo cuarto en el que supuestamente había desaparecido y se concluyó que había fallecido por accidente muchos se sorprendieron de que no hubiera consecuencias drásticas para el titular de la procuraduría e incluso para el gobernador del estado de México Enrique Peña Nieto del PRI peticiones de renuncia dos partidos opositores en ese estado el PAN y el PRD llevaban días pidiendo la renuncia del fiscal Bas Bas e incluso anunciaron la intención de presentar una demanda legal en su contra este reclamo fue secundado por cientos de usuarios en Facebook y Twitter y fue apoyado en emisoras locales de radio y televisión por muchos mexicanos para quienes todo lo ocurrido es sintomático del estado de la justicia en el país el caso de Polet supone un episodio embarazoso para el gobernador Enrique Peña Nieto que aspira a ser candidato presidencial por el PRI para las elecciones de 2012 tanto el PAN como el PRD aprovecharon la coyuntura para cuestionar su preparación como posible candidato a la presidencia del país entre tanto la madre de Polet Lisette Farah lamentó que se hubiera politizado la muerte de su hija y pidió tener acceso al expediente sobre las investigaciones para que alguien de su confianza lo revise el daño moral está hecho fue fue público declaró y hasta ahí vamos a ver otro enlace que confirma la presencia del FBI a ver que se dice del FBI Yesito H ¿cómo estás? Anaid bienvenida Orlando Olvera saludos ya llegué a bienvenido Orlando gracias TTGN fue un verdadero montaje ni eran del FBI todo el caso fue un fiasco de Peña Nieto y el caso de la guardería ABC es otro caso sin justicia con calderón de presidente solo montajes del PGR ok este pues todos ahora sí que todos dicen que fueron del FBI falta falta ver si sí fueron del FBI y no no se ven los nombres de los oficiales que vinieron del FBI pero este pues los partidos exigieron la renuncia de este personaje y también dijeron ¿cómo es posible que venga el FBI? ¿y quién lo invitó? Anaid Orlando Olvera ya dejé mi like gracias hermano un abrazote Adolfo Martínez saludos muchas gracias por la madrugada saludos un abrazote gracias Adolfo Martínez MBS Noticias dice confirma FBI que Polet murió por asfixia lunes 31 de mayo de 2010 Alfredo Castillo encargado del despacho de la PGJEM dio a conocer que según peritos del FBI PGR Procuraduría General de Justicia del Estado de México Polet falleció por asfixia Alfredo Castillo encargado del despacho de la PGJ del Estado de México dio a conocer hoy que de acuerdo a los exámenes periciales del FBI PGR PGJEM PGJNL y PGJDF o sea el FBI la Procuraduría General de la República la Procuraduría General de Justicia del Estado de México la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal la menor Polet Guevara Farah falleció por asfixia al despejar algunas dudas en torno al caso indicó que la niña murió de la posición en la que fue encontrada al pie de su cama pues se deslizó en ella y quedó atorada en el pequeño espacio entre el colchón y la base de madera agregó que su incapacidad motriz para moverse le impidió salir de ahí por lo que se ahogó manifestó que el cuerpo de la pequeña quedó en esa posición durante nueve días a una temperatura promedio de 19 grados y las cobijas hicieron una especie de embalsamiento lo que evitó el olor a putrefacción evitó que el olor a putrefacción fuera olido por los perros oigan eso nada más además explicó que debido a que las mucamas nunca atendieron bien la cama fue imposible ver el bulto de la niña mismo que si se aprecia en las fotografías tomadas durante las investigaciones realizadas cuando se informó de su presunta desaparición hubo un video donde ellas muestran como tendieron la cama si me acuerdo este bueno esto hasta ahí hasta ahí ese tema y viene la otra la última página y ahorita vamos a este video que me dijo mi esposa así fue como el FBI participó en la investigación sobre el caso Polet 14 de junio de 2020 CC News los agentes del FBI llegaron para apoyar en la investigación de la muerte de la pequeña Polet los medios de comunicación comenzaron rápidamente con la cobertura de la noticia había desaparecido misteriosamente una niña de 4 años de un complejo residencial exclusivo en Whiskey Lucan en el estado de México su nombre Polet Guevara Fara su desaparición se dio el 22 de marzo del 2010 y 9 días después el 31 fue encontrada sin vida de manera por de más extraña en su habitación para el mes de abril con el fin de saber las causas de la muerte de la pequeña Polet el 8 de abril 2010 se integró a las investigaciones al buro federal de investigaciones FBI por sus siglas en inglés algo que causó cancelar algo que causó polémica en la ciudadanía a falta de un buen actuar de las autoridades nacionales en torno al fallecimiento de esta niña ahí está la niña Polet y la imagen y el teléfono que se cargó cerca de las 23 30 horas del jueves 8 de abril de 2010 se informó que dos agentes del FBI se reunieron con personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México de acuerdo a fuentes de la misma dependencia para apoyar en las investigaciones de la muerte de Polet Guevara de acuerdo a expansión los agentes del FBI realizaron los primeros análisis de fibras sintéticas y capilares en la recámara de Polet con las autoridades de justicia mexiquense en aquel entonces los medios de comunicación informaban que los estudios para esclarecer la muerte de Polet Guevara se realizarán en Estados Unidos por parte de expertos del Buró Federal de Investigación el expediente incluye diversas pruebas como mecánica y reconstrucción de los hechos análisis de dactiloscopía de sangre y también de fluidos por eso se repitieron los peritajes y se han realizado más se confirmó que este este paquete de información y en estos días serán enviados y hasta ahí la información entonces pues ya sabemos cuánto dinero le metía Enrique Peña Nieto y las autoridades de sus alrededores para la publicidad medios de comunicación cuánto le pagaba a medios de comunicación para que realizaran toda esta campaña el FBI pues aquí se menciona pero no no este no se tiene un documento real con respecto a la la resolución que mandara de Estados Unidos para acá este no sé en inglés con el sello del Federal Bureau Investigation este United States of America no sé algo así no se vio nada de eso pero como como lo menciona todo fue un montaje ¿no? pero si realmente participó el FBI pues aquí podemos ver cómo participó el FBI y muchos diputados partidos y opositores legisladores dijeron pues ¿qué pasa? o sea ¿cómo puede venir aquí este FBI? y ¿cómo pueden quedar las investigaciones? nada más así que renuncie ese señor vamos a buscar este video amigos y ya con eso terminamos este video me lo mostró mi esposa déjenme ver vamos a ver este videíto a ver espérenme porque aquí ya vamos a cerrar todas estas pestañas que me están atrasando todo el todo el programa Orlando Olvera Anaid Pama ¿cómo estás? antes de que la niña apareciera este a ver espérenme antes de que la niña apareciera supuestamente entre el colchón y la cama habían revisado la casa y la habitación de la niña hasta con perros como no iban a oler el cadáver todos supimos de eso fue mentira Pama dice la pobre niña la asesinaron y eso lo saben los padres que cargaron con el resto de su miserable vida María García los montajes fue uno más de los cómplices creo que no creo que este no creo que Loret de Mola no estaba informando de esto la verdad yo no sé como Loret Carlos Loret de Mola salió a relucir tanto yo me acuerdo que estaba como personaje secundario en uno de los noticieros y yo siempre lo veía así como que por el que no daba ni un peso después creo que se salió el titular del noticiero se quedó Loret de Mola y empezó a echarle muchas ganas con políticos y en participaciones en críticas y todo y ya hasta después fue así como que un ícono en redes y todos lados de que no que Carlos Loret de Mola yo decía pero si ese 4 eres personaje secundario o sea no y ya después ya salió con críticas con el presidente López Obrador y a hacerle ya mucha a la oposición y ya es así como que el abanderamiento de la oposición pero yo me acuerdo que era secundario o sea en estos en estos tiempos Loret de Mola no ni pintaba el que pintaba más o menos era era Javier Alatorre era el que estaba Fuertezón y López Dóriga también pero Loret de Mola no es es de chocolate era de chocolate TTGN por eso AMLO no quiere que la DAFBI vengan a hacer el trabajo que las autoridades de México tienen que resolver pide respeto por nuestro país y los gringos no pueden meter sin pedir permiso así es correcto correcto Julia RB aprovecho para agradecerles a ti a tu esposa que nos tengan también informados hacer un gran trabajo tanto con su familia como con nosotros Dios los bendiga siempre saludos desde Illinois gracias Julia RB que linda muchas gracias gracias te mando un abrazote saludos saludos fuertes fuertes y grandes hasta Illinois gracias por acompañarnos desde Illinois un abrazote gracias Julia RB Pama a todos los mexicanos nos conmocionó este caso que triste si más que nada es que nos fue expuesto así en televisión en radio y hasta en espectaculares toda la publicidad que pagaron ahí en ese caso y y pues pues que nos quedaba más que decía pues el caso de la niña Polet no no este no era como ahorita es más ni siquiera celulares touch en ese entonces momento en que encuentran a la niña Paulet de que de quien es mi amor de milenio este video de milenio momento en el que la encuentran vamos a quitarle el audio y dice mi esposa que está en el minuto uno diecisiete ajá vamos a ver en el minuto uno diecisiete por acá que las cámaras registraron en esos momentos de milenio de milenio Tiene dos colchones Con una altura total de ellos De 30 hectáreas Están explicando Hay manchas como de sangre No estaba hasta acá dice De ahí Me parece que ya la encontraron Bueno pues ahí parece que ya fue El momento en el que Anía Es imposible y los perros Y los perros no la canta Bueno total ya vimos esto Una situación muy desgraciada Pero lo que quiero fundamentar Es esto Lo que quiero fundamentar es esto Ya hay indicios de participación De autoridades estadounidenses aquí en México Con los cuales pues No dan ningún tipo de transparencia Independientemente de este caso Me gustaría ver El informe que manda El FBI a México El documento Diciendo si la niña murió por asfixia Los agentes que fueron Smith y Johnson No sé Por decir unos nombres Participaron en tal y tal operativo Fueron los que fueron para allá Un informe detallado Y que México tuviera esa transparencia Vamos a suponer que ellos Participaron en las mentiras Para el caso de Polet Si, si, si Pero donde está ese documento Quienes son los nombres De los del FBI Que vinieron Esa transparencia Es la que no hay Estados Unidos Si nos las dio Si nos está Este Manejando las cosas Derechas No Es como el presidente dice Y puedo asegurarles Este Es una indagatoria Y les explico todo el contexto Porque estoy seguro Que a lo mejor va a haber gente Que no conoció el caso Que no tiene la menor idea Pero Viendo este tipo de cosas Creo que tenemos Muy, muy, muy Influenciado El recuerdo Y la memoria Con respecto a El actuar De las autoridades Estadounidenses Creo que Si La Idolatramos mucho Por tantas cosas Que nos han Metido Este Gobiernos anteriores Que Pensamos que Ellos son Y por eso Precisamente Argumentaron E hicieron Pública Toda esta Publicidad Diciendo El FBI Viene Así como que No hay No hay Nada infalible Es más Ni las autoridades Mexicanas Valen Viene el FBI Y él es el que va a decir Todo Y yo creo que fue La hasta bandera De Enrique Peña Nieto Como para Fundamentar Cualquier tipo De fraude Que haya querido Manejar Y el Este El La autoridad De la PG De la PG R De este De De la PGJ Del Estado De México De la Procuraduría Del Estado De México Y si buscamos Más Y si buscamos Más Y si ayudamos A cooperar Todos Este Me atrevería A pedirles Un favor Sote Amigos Ya que Si están Por allá En Estados Unidos Les voy a Me voy a atrever A pedirles Un favor Si pueden Este Tuitearme Ahí en En mi twitter Arroba Mickey Noticias Información De casos Que puedan Tener O ciertos Testimonios Que ustedes Puedan Eh Eh Buscar Allí En Estados Unidos Respecto A Las opiniones De los Estadounidenses Con respecto Al Actuar De las Autoridades De allá Los Ciudadanos Estadounidenses Tienen Plena Confianza En el FBI En la DEA Saben Que son Completamente Este Derechas Derechas Las autoridades Saben Que son Honestas Completamente Las autoridades Les creen Y les tienen Plena Confianza En ellas Es así O Podríamos ver Varios casos En los que Digan No Es que a mi Me falló La DEA Aquí Sabemos Quienes Son Aquí Sabemos Quienes El FBI Aquí Sabemos Quienes Son Estas Autoridades Que se Manejan Así Y así Y así Y aquí Y acá Tienen Ciertos Grados De Corrupción Con No se Donde No se Cual No se Algo Así Que ustedes Sepan Y que me Lo puedan Tuitear Para poder Realizar Ciertas Investigaciones Que posiblemente Yo creo que Ayudaría Yo creo que Ayudaría Por lo menos Nos ayudaría A enterarnos De muchas Otras cosas Y Podríamos Destapar También Muchas Otras ¿No? Estados Unidos Con Respecto A Involucramientos Aquí En México ¿Cuántas Cosas No Tendrá? ¿En Donde Estará Metido? ¿Con Cuántas Cosas No Estaremos Involucrados Aquí En México Que Ni Si Estaban Involucrados Con Armas Cierta Intromisión De Armas Aquí En El Programa Rápido Y Furioso Aquí En México ¿Con Que Otras Cosas No Estarán Con Programas De Televisión Con Mercados Algún Mercado Negro Por Ahí Algún Mercado Chueco Algo Que Donde No Haya Transparencia O A lo Mejor Este No Sé En Industria En Automóviles Donde Donde Tendrán Ciertas Ciertas Ingerencias Aquí En México Estaría Bien Saber Saber Esa Situación O Que Otros Casos Podemos Revelar Así Como El Caso De Polet En El Que Participó Participaron Otras Instancias De Estados Unidos Y Ni Si Quiera Nos Dimos Cuenta Estaría Interesante Estaría Interesante Entonces Este Voy a Tratar De Encontrarme Y De Buscar Otros Y Ya Se Los Pasaré Y Pues No Tengo Acceso A La Conferencia Matutina Si Por favor Como El Caso De Cienfuegos En Que Otras Cosas Y Temas Está Metido Estados Unidos Aquí Hasta La Garganta En México Puede Decirnos Por favor Una Relación Con Respecto A Lo Que La Información Que Pueda Usted Conseguir O La Información Que Tenga El Gobierno Federal Respecto Al Caso De La Niña Polet Vino Gente De Estados Unidos Vino El FBI Quienes Fueron Que Autoridades Del FBI Fueron Aunque Sea El Boleto De Avión Con El Que Vinieron Aunque Sea El Boleto Del Ballet Parking Del Avión Donde Lo Estacionaron Aquí En El Aeropuerto De La Ciudad De México O Donde Donde Está Su Resultado Especial De Que Se Llevaron Que Fluidos De Donde Se Llevaron Para Inspeccionar Fibras De Cabello De Que Se Llevaron Muestras Dactilares De Huellas Huellas Dactilares De Quienes Aparecieron Esas Huellas Dactilares Nada Más Eso Eso Es Todo Y Y Y Ver Si Hay Algún Tipo De Transparencia Y Si No Pues Podemos Empezar A Buscarla Ojalá Ojalá Pero Tenemos Que Ayudar Mucho Gracias Amigos Y Con Eso Me Despido Espero Que Nos Quede Claro Y De Aquí Vamos Con Otra Información Bueno Ya No Hoy Pero Más Adelante Vamos A Hacer Un Poquito Más Proactivos Más Proactivos Creo Que Ya Es Tiempo De Igual Con Lo que Nos Diga El Presidente López Obrador En Las Conferencias Matutinas Llevar A Acciones Como Ciudadanos Para Poder Mejor Aquí A Este Precioso México Cari Un Abrazote Dice Ese caso Es muy Raro No Tiene Sentido ¿Verdad Que No? Yesito H Gracias Por Acompañarnos Eman Tips Dice No Julia Revé Dice Aquí Es Muy Hermético Eso Pero Claro Que Investigo Si Muchas Gracias Lo Que Tengas No Les Pido Una Gran Investigación Lo Que Sea Cualquier Comentario Yo Aquí Investigo No Hay Problema No Necesitamos Así Como Que Bien 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 Un Caso De Estados Unidos No No Es Imposible Y Nos Estaremos Metiendo En Unas Cosas Que No Porque No Estamos Allá Pero Si Nos Puede Dar Ciertas Pistas Nada Más Eso Es Todo Y Opiniones De La Gente Nada Más Opiniones De Alguien Alguien Que Tenga Un Caso Allá En Las Oficinas De Estados Unidos O No Se Si Ustedes Han Llegado A Tener Algún Caso Allá De Algún Robo Algún Secuestro Algún Bueno Primero Dios Que Espero Que No Algún Secuestro No Pero Algún Robo A lo Mejor No Sé Las Autoridades De Allá Cómo Se Manejaron Si Lo Resolvieron Rápido Así Como La Televisión Que Mandan Pruebas Periciales Y Todo Y Llegan Y Resuelven Todo El Caso Rápido O Se Tardan Mucho Tiempo Cómo Cómo Está El Ambiente Por Allá Y Ver Cuál Es El Ánimo De La Gente Allá Que Opina Si Respalda Bien A sus Autoridades Y Dicen Acá Mi Ministerio Público De Estados Unidos Es Eminencia O Algo Así Hay Que Ver Qué Onda Porque Vienen Fuerte Contra El Presidente Y Tenemos Que Echarle La Mano Y Podemos Hacer Eso Julio R.B Emantips Hola Miki Aquí No Aquí Los Americanos No Tienen Ese Respeto Por Ninguno Del FBI SIA O Pentágono Gracias Emantips Ellos Saben Perfectamente De La Corrupción La Complicidad De Rápido Y Furioso Gracias Gracias Emantips Goku El Caso De La Niña Era Para Extorsionar La Comunidad Limanesa En México Ok Julio R.B La Corrupción Es Igual O Más Que Allá Hay Contubernio Muchas Gracias Ok Joku ¿Por qué No Vas A La Mañanera Miki Estaría Bueno Ojalá Puedas Algún Día Pudieras Miren Para Que No Para Que No Les Cuenten Chequen El Dato Chequen El Este El Dato Vamos A Para Que No Que Es Choro Para Que No Piensen Que Es Choro Para Que No Les Digan Y No Les Cuenten Ahí Va Vamos A Este Vámonos Rápido Hace Rato Que No Reviso El Mi Mail Aquí Está Aquí Está Mi Quisiera Que Revisen De Patreon Youtube Creators Patreon Twitter Google Account Google Payments Arturo Morales Cuento Navideño Youtube Patreon Service Paypal Youtube Creators Este Youtube Youtube Google Payments Adrianísima Un abrazo A Adrianísima Ya No Te He Visto En Ningún Lado Dice Presidencia Ok Dentro De Lo Último Puras Notificaciones De Paypal De Google Y De Youtube Cada Que Me Dan Un Like O Comparten O Comentan O Me Avisan De Incumplimiento De Derechos De Autor Pues Aquí Me Aparece Pero Vean Los Que He Enviado Vean Los Que Enviado No Este Aquí Están Los Que He Recibido Pero Vean Los Que Enviado Todos Los Que He Enviado Prácticamente Miren Vean Desde El 12 De Noviembre Del 2020 13 21 24 14 De Diciembre 15 De Diciembre 17 Y Así Para Atrás También Acreditación Para Presidencia Todos Los Correos Que He Enviado Para Presidencia Este Fue El Último Este Fue El Último Chequen Y Han Sido Diferentes Solicito Fíjense Cómo Se Los Mando De Mi De Mi De Mi Cuenta Así Recibo Un cordial Saludo Solicito Acreditación De Mi Canal De YouTube Mickey Noticias Para Ingresar A la Conferencia Del Presidente Andrés Manuel López Obrador Ya Tomando En Cuenta El Derecho De La Libertad De Expresión Y De La Manera Más Respetuosa Solicito Acreditación O Invitación Para Consultar A fondo Estos Temas Con El Presidente De La República Mi Canal De YouTube Es Mickey Noticias Y Aquí Les Pongo En Enlace Y Cuento Con Más De 30.000 Queridos Suscriptores En ese Momento Ya Había Pasado Un Tenía Como 32.000 Nuevamente Recibo Un Cordial Saludo Muchas Gracias Este Fue El Último Correo Y Cuando Me Respondieron No Me Respondieron Dos Correos Hace Ya Bastante Tiempo Cuando Abrí Mi Canal Mickey Noticias Y Tenía Mandé Uno Cuando Tenía Como 500 Suscriptores Y Mandé Otro Cuando Tenía Como 3000 Creo Esos Dos Me Respondieron Hasta Las 500 Pero Yo Creo Que Ya Después Activaron Porque Este No Me No Me Este Ya No Me Respondieron Aquellos Dos Me Respondieron Y Me Dijeron Nel Déjenme Déjenme Ver Ahorita Les Digo Cuál Fue El Que Me El Que Me Respondieron Este A ver Déjenme Ver Este Para Acreditación Y Les Mandé Y Les Remandé Y Les Volví A Remandar Y Para Que Vean Lo Que Me Respondieron Porque Si Me Respondieron Dos Pero Ya Después Ya No Me Volvieron A Responder Nada Y Digo Lo Este Y Vienen Hasta De Otros Países Luego Y Tienen Ya Su Permiso Su Acreditación Y Todo A ver Déjenme Ver Si Aquí Me Respondieron No Tampoco Me Respondieron Aquí Acreditación De Medios Este Déjenme Ver Espérenme Espérenme Híjoles Que No Vamos A ver En Recibidos Vamos A ver Si En Recibidos No No Uso Mucho Mi Correo Entonces No Este No Le Sé Muy Bien A ver Buscar En El Correo Electrónico Acreditación Vamos A ver Si Lo Encuentro Aquí En Este En En Recibidos A ver En Este Recibidos Ah Miren Aquí Me Respondieron Me Respondieron El 24 De Febrero De 2020 Buen Día Ya Tengo Un Nuevo Canal De Youtube Se Lama Miki Noticias Y Les Puse El Enlace Con El C Pude Cubrir El Evento De La Presentación De La Plataforma Memórica Que Estuvimos Ahí En La Biblioteca De La Ciudad De La CDMX Estuve También Cubriendo Informando Eso Este Estuve A Unos Metros Del Presidente López Obrador Pero No Fue En Palacio Nacional Dice Por Eso Le Pido De Nuevo Permiso O Acreditación Para Ingresar A La Conferencia Matutina Del Andrés Manuel López Obrador Por Favor Muchas Gracias Y Que Tenga Un Buen Día Con Este Canal Comercial Es Este También Había Anteriormente Mandado Este Permiso Para La Acreditación Tengo Como 700 Suscriptores Entonces Ni Me Pelaron Pero Vean Lo Que Me Respondió Esto Me Lo Respondieron Ya Dos Beces Las Conferencias Pueden Seguirse Por Las Distintas Redes Sociales No Es Posible Otorgarle La Acreditación Toda Vez Que No Cumple Con Los Requisitos O El Aforo Ha Llegado A Su Límite La Información Generada Por La Presidencia La Puede Consultar En El Enlace De Presidencia Agrade Acreditación Prensa Este Es El Correo Para La Acreditación De Prensa Acreditaciones Punto Prensa Punto Cgcs Punto Arroba Gmail Punto Com Para Que Vean Que No Les Choro Entonces Y Así Les He Mandado Correos Y Les He Mandado Correos Y Les He Mandado Correos Y No Me Pelan Ya Después Creo Que Este Fue El Último Donde Me Me Dijeron Sabe Que Muchas Gracias Por Su Participación Y San Se Acabó Para Que Vean Que No Les Digan Y No Les Cuenten Amigos Y A ver Por Favor Si Llegan A ver Por Ahí Espiarme Gobierno De México Por Favor Permítanme Entrar A la Conferencia Matutina No Se Por Que Me Tienen Vetado No Me Quieren Entrar Aquí Este No Me No Digo Tantas Groserías No Se T T Genes Que Antes No Teníamos Autoridades Miki Éramos Un tapete De Estados Unidos Ellos Hacían Lo Que Les Daba La Gana Porque Peña Nieto Se Los Permitió Aquí En Estados Unidos Él Era Un Pensante Juli R Ahí Salió Información Yes Apoyamos A Presidente De Los Estados Unidos Mexicanos Yes Y Y M Busca En Hashtags y vas a encontrar el nombre de Calderón El acuerdo que ha tratado en Mérida Gracias E. Matisse, Roma CC, ¿cómo estás? Buenas noches Miki, saludos a tu esposa Y niños, gracias Roma CC Muy bonita noche, José Luis Luna Miki, perro, saludame Arre padre, saludos José Luis Luna, saludos perro Adrián Cardoza Pues si hay corrupción, pero también hay quienes hacen su trabajo Allá pasan muchas cosas más siniestras Con mucha psicosis Sectas, asesinos, seriales Julio R. B. Miki, los gamers no se Si ya viste el video de la gente Les manda al FBI denunciándolos Ya han llegado hasta rompiendo puertas pensando que son Conspiraciones, chécalo, me lo enseñó mi hijo Y está grueso, ok, gracias Julio R. B. Roma CC Deberías mandarlo con copia para Jesús Ramírez Y la señorita que atiende los asuntos del presidente No recuerdo su nombre Cari, ya sigue intentando Miki Si, lo voy a seguir intentando, pero Pues total, voy a ir a hacer Una manifestación, yo creo ahí con una cartulina Déjenme entrar He mantido, es que hace un año Revisa su email Revisa su email Pues aquí ya lo revisé Y nomás no T.T.G.N. Yo trabajo con gabachos Y les enseño a hablar español Por cierto, los güeros Les tienen mucho respeto A nuestro presidente Ambro y lo conocen Saben que está acabado con la corrupción Eso Cari, tienes que llegar a los 100 mil No, pues ya valió Tengo 45 mil Pero muy queridos Y muy amados por mí Gracias amigos Y pues Que tengan una bonita noche Seguimos Seguimos informando Con mucho gusto Y mucho cariño Para todos ustedes Vamos a seguirle dando Que tengan una bonita noche Descansen Cuídense Chao Espero que les haya gustado Esta información Un abrazote a todos Adiós Adiós